Señor de los Milagros Aquí venimos en procesión Mis hijos son fieles, mi radio y puertal TV Ya está sonando el milagro otra vez Toda la tropa nos quiere cantar para sanar este cierre mental Señor, escúchanos La revolución no espera la desilusión No gana a tu imaginación Ya despega tu insatisfacción En esta reflexión yo soy tu bendición Señor de los Milagros Aquí venimos en procesión Nos vienen a robar, nos vienen a insultar Nos vienen a robar, nos vienen a insultar Anseando, ansiando el poder Unos salen a matar, otros a disparar Unos salen a matar, otros a disparar Balas, muchas balas La revolución no espera la desilusión No gana a tu imaginación Ya despega y es mi satisfacción Que en esta reflexión Yo soy tu bendición Señor, por favor Señor, por favor No para este dolor Señor, por favor ¿Por qué no para este dolor? Para este dolor ¿Por qué no para este dolor, para este dolor? Señor, por favor, ¿por qué no para este dolor, para este dolor?